Es la 32 edición, llevamos ya 32 años y bueno, está dividido en dos jornadas, en realidad son tres. Es sábado mañana, que lo que estamos viendo es 100% popular y varias distancias desde el super sprint, que es lo más cortito, hasta distancia estándar que equivale al triatlón olímpico. Más o menos tenemos unos 1.200 participantes a lo largo de la mañana y luego por la tarde tenemos una prueba escolar con unos 800 niños más o menos y mañana se celebra el Campeonato de Madrid de contrarreloj por equipos, que hay aproximadamente unos 150 equipos participantes, que son, vienen a ser otros 800 participantes al final. La segunda salida, el ministro de la Salida, el ministro de la Salida, el ministro de la Salida. El ministro de la Salida, 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 el ministro de la Salida ¡Suscríbete!